El sector patronal decidió no suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, dado a conocer por Enrique Peña Nieto, debido a que lo considera improvisado, incompleto e insuficiente. En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, afirmó que el pasado viernes 6 de enero el gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, firmar un documento para presentarlo este lunes 9 de enero. Aunque el fin de semana se discutió la estructura y contenido del documento, la propuesta final con el texto fue entregada por el gobierno federal a las 11 horas de este lunes, solo dos horas antes de su firma pública. La COPARMEX señaló que la situación económica y social actual exigen un amplio consenso de todos los actores y dicho acuerdo no se puede construir en tres días. Urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo sirva para estrategia de comunicación o imagen pública, recalcó. Añadió que cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales y métricas que sirven para evaluar los avances. El gobierno, mencionó, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y en caso dado, corregir o castigar su mal uso. Para la confederación, un verdadero acuerdo nacional requiere ser inclusivo y producto de una profunda reflexión y proceso de consenso social. COPARMEX ha sido reconocida en la sociedad como la conciencia del sector privado. Pues bien, es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente, advirtió. Ya en el pasado, en el último pacto del año 1995, la COPARMEX dio testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social, que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados, dijo la confederación. Bueno, pues aquí la noticia, amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal.